Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Para el día de hoy tengo un video súper chévere y voy a estar haciendo el review y swatches y todas esas cosas de los labiales de Lina Toro por Ame Cosméticos. Entonces, bueno, Ame Cosméticos es una marca nacional, o sea, colombiana, y solamente he probado estas cosas. No sé si tienen más productos, pero sé que los labiales son súper bonitos, tienen unos colores nude súper chéveres, pero no va tanto con mi estilo y ellos muy amablemente me mandaron estos tres labiales que son la colección Cápsula de Lina Toro. Lina Toro es una maquilladora súper regia que quiso colaborar con ellos. Entonces, por un lado, estoy súper feliz que las marcas estén decidiendo colaborar conmigo. Ya van dos paquetes de diferentes marcas, entonces si tienes una marca, mándamela. Probe este que es en el tono Salem. Supongo que se inspiró en el gato de Sabrina la Brujita. También está este negro que se llama Black Moon. ¡Uh, me gusta! Y este que se llama Bubblegum Kit. La verdad, yo veo esto y es como muy ella, ella tiene siempre el color como de pelo azul. O sea, como que ella es muy divertida y muy alterna. Entonces, como que entiendo muy bien la justificación de esta elección de colores. Viene en este empaque súper chévere, pues no me parece como tan increíble, pero sí me ha parecido bonito para que vengan unos labiales. Y viene una ilustración de ella, que tengo entendido que se lo hizo su mejor amiga que es tatuadora o algo así. Entonces dice, edición limitada, Lina Toro, cápsula, bla, bla, bla. Entonces sin más cháchara, vamos a empezar con aprobarlo en los labios. Bueno, voy a empezar primero con Salem, que es este como verde, agua marina. Súper chévere porque es oscuro. Se supone que son labiales ultramate. Aquí dice ultramate liquid lipstick. Entonces supongo que van a ser pues ultramate. Bueno, la sensación es que la verdad son súper cremosos, como que se me deslizan. Estos labiales que sí no me gustan porque mis labios como que son súper partidos. Entonces como que siempre me la cagan. Pero con estos no me ha pasado eso. Y bueno, eso es con una sola capa de aplicación. Se ve un poquito, bueno, no se ve par chudo, pero no se ve como con la intensidad que a mí me gustaría. Entonces voy a darle una segunda capa. Y bueno, ya está seco, Salem. Bueno, la verdad se secan súper chévere. Si es mate, completamente mate. Entonces si es verdad lo de ultramate. Y bueno, la verdad no se ve par chudo. Literalmente siento que no tengo absolutamente nada en los labios. Lo cual me parece súper extraño. Porque los labiales líquidos en mis labios siempre son como un desastre. Y no siento nada, amigos. Entonces, súper bien. Entonces quiero hacer como una prueba de transferencia. Vamos a ver, pues, si se van bien. Nada. Mire. No se transfieren para nada. Entonces pueden dar picos, pueden tragar, pueden tomar cosas y no se les va a correr. Entonces vamos con el segundo color. Ya me lo quité. Entonces ahorita vamos con el segundo color. Voy a poner un poquito de base en los labios. Sin embargo, en ese momento había como visos verdes. Entonces significa que es un buen labial porque es difícil de quitar. Ahorita voy a probar el color Bubblegum Kit. No sé dónde he escuchado esa frase. Este es Bubblegum Kit con una sola aplicación. Se ve bien, se ve bien. Pero no es, pues, lo que yo espero de un morado. No se ve mal. Lo pueden dejar así, pero igual quiero darle una segunda capa. Ya se secó también sal. Bubblegum Kit. Y está súper, súper chévere. Me combina perfecto como que con esta iluminación que tengo como medio morada. Se ve súper bacano. Y es un color que yo siento que se puede usar para el diario. Si eres una persona como un poquito más arriesgada, se ve súper chévere. Y vamos a hacer la prueba de transferencia. No hay nada. Entonces este labial también lo pueden utilizar para comer, para dar picos, para ir a tomar, para lo que quieran. Bueno, para este color Bubblegum Kit batallé bastante tratando de quitarmelo. Mirenme a la boca. Pobre de mí, pero eso significa, pues, que es un labial que te va a durar bastante. Entonces me desaparezco un poquito como las marcas moradas. Pues no me quedaron tan feas. Me quedo más bien como la boca, como colorada. Bueno, entonces vamos con el último color, que lo dejé para el último porque es el más oscuro de todos. Y es Black Moon. Los negros son difíciles de hacer. Para que no queden parchudos los labiales blancos y negros. Si son una buena fórmula, mis respetos. Entonces vamos a ver. Este huele súper rico. Todos huelen rico, pero este se lo sentí más. No sé por qué. Tiene como un olor a chicle. Esto hace que los dientes se me vean muy blancos. Y es raro porque estos colores siempre hacen que a uno se le vean los dientes amarillos. Pero no sé esto que tiene. Este ya se está secando un poquito más rápido. Me encanta que no sea parchudo. Como les dije, los negros siempre son súper parchudos. Y es algo como que, pues, uno no se puede dar siempre el lujo de andar como con el parche en la boca. Pero este está muy chévere. Mira que se me ve muy homogéneo. No me manchó los dientes. No sé. Está un negro muy chévere. Y con este lujo como que... Creo que ya se secó. No sé. Es que el problema con estos labiales, pues, no es un problema. Entonces, bueno, es que no sabes si es seco a menos que te mires. Porque no se siente como que te está acartonando los labios. Al contrario, lo siento como hidratado. O sea, sé que no me los estoy hidratando. O de pronto sí, no sé. Pero no lo siento como que... Ay, no, quítanme esto. No, mire, puedo hacer esto. Y no se me marca como los pliegues que... Dios, yo sí que tengo pliegues a la lata. Se ve súper bonito y vamos a hacer la prueba de transferencia. Espero que sí esté seco. Creo que sí. Y nada. Nada, 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 nada. Este fue Black Moon. Y si eres fan de los labiales negros... Eso está para ti. Este color yo también lo usaría. Pues no soy una persona como usar labiales. Pues siempre se los he dicho. Pero utilizaría estos colores como para hacer detalles, con maquillaje artísticos, fantasía. Este lo podría hacer para hacerme detalles, incluso un delineado. O incluso un delineado con este se vería súper bonito. Encima ponerle como glitter plateado. Súper chévere. Entonces voy a quitarme esto y ya les voy a decir más información y más chachara. Y bueno, ya me lo quité. También fue una batalla. Lo cual, como les digo, es bueno. Porque significa que el labial les va a durar bastante. Y bueno chicos, estos son mis pensamientos finales sobre los labiales de Lina. Bueno, primero que todo, quiero que sepan que estos labiales sí son ultra mate. Sí duran bastante. No son resecos. No te van a partir los labiales. O sea, son buenos. La verdad me gustaron muchísimo. El precio. Cada labial por individual. Bueno, yo estos labiales no los compré. Me llegaron en PR, Relaciones Públicas. No me están pagando por hacer este video, obviamente. Sin embargo, yo de los colores compraría este. O sea, si yo tuviera que comprar un labial y tuviera que decir, bueno, solamente voy a comprar uno, compraría este. Porque ya tengo labial negro y ya tengo labial morado. Entonces, como para qué, ¿no? La fórmula vale la pena como reemplazarlos. Pero pues a veces uno no tiene el 28. Y bueno, compraría este porque me parece que es el más divertido, más lindo. Y se llama Salem. Sin embargo, los tres son excelentes. Cada uno cuesta 16 mil pesos. No sé si tengo como este paquete que vienen los tres. O no sé si este solamente es para los influenciadores o de Relaciones Públicas. La verdad, no tengo ni idea. Sería muy chévere pues que si uno compra todos, pues les viniera en esto. No sé, la verdad no sé. Son súper suaves y tienen los labios secos. Y siempre te ha dado miedo cómo usar labiales Mattel. Úsalos, como les digo, esto es solamente una colección. Tienen más colecciones y tienen más colores. Entonces siento que por el precio vale muchísimo la pena. Los labiales como caros, como líquidos. A ver, ¿cómo que marca? No sé, como Bobbi Brown o Too Faced. Los labiales son demasiado caros. De hecho, los labiales en barra de MAC que no duran nada. Cuestan 80 mil pesos. Entonces como que empiecen a comparar. Y no quiero que los comparen con los labiales pues que venden triple A. De Jeffrey, de Kat Von D, de Huda Beauty y todas estas marcas porque obviamente son triple A. Entonces no hay punto de comparación. Y lo que más me gusta es que es una marca colombiana. He decidido como apostarle más a las marcas nacionales. Uno porque es más fácil acceso tanto económico como de tiempo. O sea, simplemente voy a una tienda y lo compro. Y no me tengo que estar esperando a que mi abuela venga de Estados Unidos. O a invertir más en un producto que tarda 15 días. Y puede que la vayan a no sé qué. Entonces como que apostémosle también a las marcas nacionales. En este caso, A.M.E. es una de ellas. Porque las marcas en realidad se están apostando muchísimo. Y gracias a Dios como que me las han dado para yo probarlas. Y me han callado la boca como estos labiales. Y bueno chicos, eso fue todo por este video. La conclusión es que vale la pena comprarlos. Y tienen más colores de beauty y cosas así. Entonces comprenlos. Espero que se suscriban, que le den like. Síganme en todas mis redes sociales. Donde les voy a estar subiendo fotos de cómo yo usaría estos labiales. Digamos, en mi rutina de maquillaje de alien. Por así decirlo. Porque yo no me hago el full glam. Yo me hago otras cosas un poquito más diversas. En Instagram estoy como JuanJoséRayaAlPisoMakeup. Y en Facebook, que sé que nunca lo uso. Pero yo lo voy a empezar a usar. Es JuanJoséMakeup. Y ahí les voy a estar postiendo tutoriales pequeñitos. Cosas que pues no están tan elaboradas para YouTube. Es suscríbete para que te avise cada vez que suba un video. Dale like y coméntame qué otro producto, qué marca nacional te gustaría que yo probara. Próximamente viene Sammy y todas esas cosas que ya están. Y bueno chicos, recuerden que las personas siempre hablan de más en todas esas partes. Vemos la web que habla. Chaito.